EN EL CAPITULO ANTERIOR Vale, Priceball 2 ¡Oh! ¡Los mini-predits son la polla! ¡Y seguimos pa'lante! ¡Hostia! Vale, por aquí es donde... Vale, genial, el 5 Por aquí es donde intenté entrar antes que no pude Vale, y de repente súper feliz Esto es un sitio terrible y asusta Creo que me quedaría justo aquí Tú, sin embargo, tienes que seguir adelante Hay un cementerio Donde hay un montón de creaciones Que nadie quiere, rotas Está lleno de mierda y trampas Mira todas las tumbas y árboles Este sitio parece ser toda una ilusión Y ahora, Golden Freddy, me dices que... Una cosa es verdad Nada aquí es lo que parece Tienes que encontrar otro... Otra... Pero no estás fácil Así que sí, correo Vale Tengo que tener que haber un objeto Un sub-túnel Que me lleva al circo ese de antes Donde no pude hacer nada Y ahí se ve que hay un reloj Vale, pues vamos allá Ok, es muy creepy, eh Muy, muy creepy Todo tumbas ¡Eh! ¡Gray wind! ¡Sbrow wind every day! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Ay, me fui un rayaco! ¡Pinsawill! Eh, Kukakes Están pegando Esta gente pega Se nota que hay nivel ¡Ahí me, boom! ¡Ja, ja! Toma Es que... ¡Pum! Y revienta uno Es la polla Ok Compramos esto Eh... Muy bien, muy bien Esto pone estados alterados Esto está bien Este pega Mucho además Muy de continuo Estos dos me gustan Aunque quizá Este sería el momento De cambiarlo Vale, espérate Me la voy a jugar Y voy a cambiar esto Voy a ponerla así A lo mejor puedo llevar Varios, eh... Platillos volantes A la vez O sea, una chetada En verdad A ver qué hace la bomba ¡Ve ahí explota, coño! Hostia, mini pico Ha hecho de daño Vale, vale, vale Merece la pena Merece la pena Merece mucho la pena Prototipo ¡Lol! ¡Qué miedo, tronco! Joder Animatrónicos desechos, tío Vale, estos son falsos No Sería que eran falsos Hay una especie de mina rara ¿Cómo entro ahí, tío? Puñetas y entra Vale, me parece muy bien Que de primera es la muerte Mace a uno A ver qué sale Vale, qué pesado Con ponerme al Fred Mierder, tío Que no me gusta El Mystery Box Ya no vale para nada Ya tengo los buenos Creo yo Ya creo que ya no ¿Por dónde puñetas puedo ir? Por aquí ¡Ah! Lo sabía que uno tenía que ser falso Vale Guau, guau, guau Vale, seguimos por aquí Estoy muy perdido, ¿eh? Estoy muy, muy perdido Creía que lo llevaba más o menos bien El camino Pero, exacto ¡Oh! Vale, 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 vale En las minas y un objeto Vale, esto puede que me deje donde el circo Para coger el reloj Eso estaría bien Vale, vamos a ir primero para arriba Sigue mucho Para arriba Ah, no, ahora baja Ah, me lleva al mismo sitio Vale Ah, vale, por aquí No Qué raro Tiene que haber algo que esté perdiendo Eso es otra entrada Eso es otra entrada Que no me interesa Porque es entrada No es salida Yo lo que quiero es salir Vale, ahí hay una salida Es muy posible A ver Quinta coño Tiene que haber otro objeto De estos De portal Ahí estás Vale, 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 vale Hostia, hay dos sitios Puede ser que los dos llevan al mismo lado Puede ser Se juntan ahora aquí Hay un portal ahí Hay un portal ahí Vale, vale, vale Espérate, espérate 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 Tú no me llevas a ningún lado Tú eres otra entrada Vale, vale, vale Curioso Hay muchas entradas en esta zona Se están como Mezclando varias Joder, pico un montón la nariz Tío, estoy medio resfriadillo Y me pica un montón Vale, vamos a entrar aquí Y Ahí hay un portal Esto va por aquí No Qué puñetas Vale, aquí hay otro árbol Chungo, ¿no? No ¿Dónde está el otro árbol chungo? Tiene que haber otro árbol chungo Por aquí ¿Este? No Aquí Vale, vale Uh, Dios mío Subtúnel dentro de subtúnel De subtúnel De subtúnel Pero este es el mismo lado Qué raro, qué raro Qué raro Qué raro Es esto Ah, ¿esto es? Oh, wow Wow, 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 wow Qué cojones Vale, vale, vale Esto es muy creepy, ¿eh? Qué Qué pollas Vale, hay uno ahí arriba Hay algo aquí abajo Wow Me ha costado encontrar La mierda de antes, tío Pero esto es Una paja mental horrible ¿Es el mismo sitio? ¿Estoy al mismo lado? No Vale, uh Cosa más rara, tronco Vale, ¿dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? Vale, uh Qué huevo Será eso, tío Vale, por aquí Uh ¡Coche! ¡Coche, sálvame! Joder, me ha mucho miedo, tío Y no he hecho nada más que empezar ¡Coche! ¡Coche, párate! ¡Coche! 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 ¡Coche!